Hola Martín, ¿cómo están compañeros? Exactamente en este momento están separando los dos vehículos que quedaron prácticamente reducidos en chatarras un Volkswagen Polo, gris, que estamos viendo ahora en imagen y un Chevrolet Agile, color rojo Tres personas perdieron la vida en este siniestro vial que ocurrió en la ruta 33 en el kilómetro 704 entre la localidad de Villada y la de Chabás están en este momento los bomberos de Chabás haciendo el trabajo de correr los camiones de una dinámica de este siniestro que tuvo como origen la ruta en reparación los banderilleros que estaban pidiéndole a los que transitan la ruta 33 que se detengan había un camión parado, otro atrás que también estaba frenado y dos vehículos que son los que terminaron siendo colisionados desde atrás por otro camión cuyo chofer nunca vio que estaban detenidos y por eso se produjo este siniestro que tuvo como consecuencia tres víctimas fatales una de ellas un niño de 14 años la persona que manejaba, una mujer que manejaba el Volkswagen Agile color rojo también perdió la vida y donde está esta puerta mirá, lo vamos a ir mostrando el Volkswagen color rojo perdón, el Chevrolet color rojo decíamos donde está la parte del conductor allí está la persona que terminó perdiendo la vida una mujer que transitaba con su hija en el asiento de acompañante la chica, la hija, terminó saliendo por sus propios medios del auto miren cómo está este auto prácticamente destrozado y en el polo, polo color gris que se dirigía hacia Villada era un remis el remisero estaba inconsciente al momento del accidente una persona que transitaba por el lugar se encargó de acercarse de hablarle para que nunca termine por perder la conciencia la mujer que circulaba en el asiento de acompañante terminó perdiendo la vida uno de los menores de los tres que venía circulando en el asiento de atrás perdió la vida el otro fue trasladado en el helicóptero hacia el hospital de emergencia Clemente Álvarez y el otro fue internado con heridas leves realmente bueno tres personas muertas el resto con heridas considerables el chofer del camión un hombre de 52 años que fue aparentemente la hipótesis compañeros es que se habría quedado dormido y por eso no vio que estaban detenidos sobre la calzada el resto de los vehículos fue trasladado con heridas leves nunca volanteó no alcanzó ni a volantear mirá vamos a caminar y les voy a mostrar la frenada a ver mirá la frenada que es prácticamente corta por el trayecto que termina realizando es esta e inicia a unos 30 30 metros antes del lugar donde ocurrió el accidente y estoy exagerando o sea se dio cuenta tarde se ve que parpadeó o quien sabe que cuando levantó la vista se encontró y cuando tomó conciencia de que estaba manejando un camión se encontró con los autos que esperaban y los terminó transformando prácticamente en chatarras hace un ratito nada más terminaron de sacar los cuerpos el de esta mujer todos claro obvio en dirección desde Chavas hacia la localidad de Villada los chicos que habían salido del colegio y que estaban siendo llevados en remis hacia Villada los tres iban atrás en el vehículo Polo uno perdió la vida el otro está internado en el ECA tiene fractura de tobillo una fractura expuesta de tobillo y un golpe severo en el cráneo y por eso está en coma en coma bueno tenemos palabras tenemos testimonios hablamos hablamos con el comisario de Chavas con el jefe de bomberos y también con uno de los camioneros que fue el que recibió el impacto de este otro camión y que terminó en este desenlace fatal bueno a las 15 y 20 horas tenemos conocimiento de un accidente de tránsito de ruta 33 jurisdicción de la localidad de Villada en el límite entre Villada y Chavas donde bueno se puede observar que al llegar al lugar un accidente en cadena dado que estaban arreglando la ruta 33 y a unos mil o mil 500 metros estaba el corte y agramado por la gente que están haciendo las reparaciones de la cinta asfáltica y bueno había camiones parados y dos vehículos particulares atrás y bueno por lo que se puede establecer el otro el otro camión que venía atrás no lo divisó y no sé qué problema tuvo y invistió a los dos vehículos haciendo un choque en cadena ¿no? ¿Cuántas personas involucradas? 7 ¿Fallecidos? Vimos 3 hay 3 fallecidos en el lugar ¿Con el resto de los heridos qué sucedió? Uno fue trasladado por UTV a Aleca a Rosario y el resto trasladado al ZAMCO de la localidad de Chavas ¿Hay menores? Sí hay menores ¿Cuántos? 3 ¿Fallecidos? Uno estaba parado esperando que me levanten la señalización de la ruta y estábamos con el otro muchacho ahí vino y se lo traba de atrás ¿Qué hora era? No la tengo la menor idea pero era tipo 4 por ahí me parece Dicen que había chicos también Sí, sí, sí lamentablemente se van a vida ¿Viste? ¿Alcanzó a hablar con el camionero que causó el accidente? No, no, no ¿Estaba consciente? El camionero pienso que sí susto nosotros yo y el otro muchacho que venía atrás hablamos bien tranquilos y se asustó como me asusté yo porque fue una cosa de de segundo porque no es una cosa que ya lo vení mirando fue un segundo ¿Viste? Decime que los frenamos en la ruta por X motivo no, no, no se paramos porque estaba señalizado que estaban arreglando el camino y estaban parando solo los autos y como yo estaba traigo un auto Uno escucha los testimonios y la verdad es que dice ¿Cómo pudo haber ocurrido esto? Con visibilidad total en horas de la tarde en un día totalmente despejado pero otra vez tenemos que hablar de la ruta 33 Martín pensaba una ruta que cuántos siniestros ya contabiliza y si bien ahora evidentemente se están realizando obras uno se pregunta si había indicaciones previas más allá del trabajo que pudieran estar realizando allí en el lugar y que llevó justamente a la detención de vehículos quizás Mauro vos pudiste ver si había señalización previa señalando que se realizaban obras o como hay habitualmente que uno ve estos carteles que dicen personas trabajando por favor reduzca la velocidad llegaste a ver si había algo de esto como para advertir previamente de que se podían encontrar con vehículos detenidos en plena ruta Mirá Gaby por lo que vimos nosotros al llegar al lugar eran prácticamente escasas las señales que había y después lo terminamos confirmando hablando con la gente de aquí del lugar algunas personas que paraban para ver qué era lo que había sucedido y coincidíamos en lo mismo no había señales claras o las suficientes para que esto no ocurra y algo que termina confirmando lo que estamos diciendo es que en el último mes se registraron tres accidentes en el trayecto que están arreglando es decir esto venía sucediendo y en uno de los anteriores accidentes o siniestros viales como realmente hay que denominar esto perdió la vida un camionero entonces no es la primera vez que ocurre en un mes hubo tres y cuando veníamos también nos encontramos una chorrera de vehículos previo a una rotonda y resulta que esa rotonda había sido no estaba bien señalizada y un camión la había pasado por encima es decir en cuestión de minutos hubo dos accidentes separados por apenas algunos kilómetros y en este momento lo que están haciendo vos fijate el desvío lo que estamos viendo ahora es una especie de colectora de tierra por la que están desviando producto del accidente es realmente un caos la cantidad de camiones en un momento cuando veníamos con el móvil también decíamos nos arriesgamos a pasar porque por la ruta 33 primero que está descuidada y segundo la cantidad de camiones que circulan por momentos teníamos 7 camiones adelante que teníamos que esperar llegar a alguno de los pueblos o a la zona urbana como para poder adelantarnos si no te agarraban la cantidad de camiones y uno se pregunta la autovía para cuándo la tan prometida autovía para cuándo claro y aparte observando las imágenes que nos ofrecen ustedes del lugar lo que vemos es que no se ve prácticamente nada iluminación cero o sea si uno no cuenta con las líneas que marcan por donde sigue el camino la ruta que es obviamente obligatorio la verdad que encima se dificulta mucho más entendemos que todo el mundo tiene que reducir la velocidad eso sin lugar a dudas para que no ocurran también siniestros pero también ese es otro aspecto el hecho de que si no tenés la visibilidad claro por ejemplo en este horario después un siniestro vial la verdad que se hace muy difícil si está en reparación lo último que se hace es demarcar estos tramos que se están reparando teniendo en cuenta que se ha cortado el tránsito en las dos manos ¿se sabe a ciencia cierta Mauro cuándo podría restablecerse la normal circulación? mira por lo menos los bomberos la policía y todo el personal que está trabajando aquí tiene como para dos horas más de trabajo hasta que terminen de limpiar la zona en total son tres camiones uno ya lo sacaron que fue el primero que escuchamos al camionero que lo conducía que fue el que sufrió menos daños el segundo fue el camión que terminaron separando de este tercero y por ahora está todo demorado porque incluso lo que están buscando ahora son pertenencias que permitan terminar de identificar a las personas fallecidas de todas formas vinieron estuvieron los familiares toda la tarde aquí fue intentamos hablar con ellos pero uno también entiende la situación por la que están viviendo pero era escuchar llantos por un lado ruidos a fierros cuando intentaban sacar a los cuerpos que estaban allí atrapados los cuerpos todavía no se los han llevado están del camión para el costado nos han pedido exclusivamente y no lo íbamos a hacer por supuesto de tomar esa imagen pero está trabajando ahora la policía científica recabando todas las pruebas suficientes como para determinar la mecánica la mecánica del accidente recordemos tres personas fallecidas un menor que circulaba en el polo y la conductora del Chevrolet Agile y la acompañante del polo gris sí Gaby respecto a las personas a las víctimas de este accidente ¿se sabe de qué localidad eran específicamente? de Chavás y de Villada y el camión que termina colisionando a todos circulaba rumbo a Río Cuarto bien una situación realmente desesperante indudablemente también habrá que estar atentos las autoridades deberán realizar por lo menos las gestiones pertinentes como para que no vuelvan a producirse este tipo de acontecimientos lamentablemente con saldo fatal Mauro vos lo decías en el último mes Gaby tres accidentes es el segundo este que se produce con víctimas fatales sí y aparte estamos hablando de personas de la zona personas de la zona que evidentemente conocen esa ruta no podemos decir que se trata justamente de alguien que lo toma desprevenido esto y sin embargo los siniestros viales se producen igual lo que da cuenta también de que imagínate lo que puede llegar a ocurrir con una persona que no es de la zona que empieza a recorrer esta ruta que no sabe con lo que se va a encontrar si llega a pasar esto justamente con personas que son vecinos y que están habituados a transitar sobre la ruta 33 evidentemente hay aspectos más allá de que se deberá determinar en qué estado estaba el transportista en el momento en que termina generando este siniestro vial porque lo que vos has demostrado que en el lugar prácticamente no hay frenado o sea que se ve sorprendido por la presencia de estos vehículos detenidos en plena ruta pero insistimos sobre este punto también esto es un riesgo no es el lugar para que se detengan vehículos hay que digamos hay que prever antes cómo se va a trabajar sobre la ruta para que justamente uno no se sorprenda al llegar a un sitio con vehículos allí depositados a la espera de que les permitan pasar entendemos que bueno se seguirá entonces durante varias horas más con estos desvíos por lo que vos señalás Mauro si si van a seguir desviando por este camino alternativo que está aquí al costado por el cual circulan autos y camiones lo cual también genera un peligro porque huele a tierra esa tierra termina nublando y generando una especie de neblina a la parte que si está habilitada de la ruta 33 con lo cual sigue siendo un peligro entonces digo no hay solución no hay solución a corto plazo si hay que ser muy precavidos recordemos es el kilómetro 704 allí a lo lejos está el mojón estamos muy cerquita nosotros del mojón del 704 kilómetros de esta ruta número 33 una pena en realidad los chicos circularon habían salido de en el remis los vino a buscar la una de las mamás en el remis a la escuela aquí en Chavas y estaban volviendo a la localidad de Villada ahora